Dios mío, obras bonitas como las que tiene y propone la Teletón, que todos los años nos da la oportunidad de ponernos las manos en el corazón y ayudar a tantas personas en nuestro país. Esta Teletón ya está de gira y aunque se va a realizar el 26 y 27 de febrero, está en gira en diferentes ciudades, haciéndole la invitación a Colombia de que sigamos ayudando obras como esta. Y hoy tenemos personajes increíbles acompañándonos. Lucero, arranca usted. Es que no necesitan ni siquiera que uno los presente, pero por formalismo, pues porque como... Por elegancia. Por elegancia. Pero aquí ya el fleque fleque, como quien les arrancó hace un rato en compañía de la reina de siempre, la reina de los colombianos, que es Paula Andrea Betancur. El aplauso. ¡Bravo! A ella más linda. Pues nuestro amigo Iván Lalinde, que es este hombre también, pero de esos paisas que truco en la Comisión Nacional y queridos, adorados. ¡Bravo, Iván! ¡Bravo! Ese pelado es un fenómeno de internet. Pero en el buen sentido de la parte. En el buen sentido de la palabra. Pues un youtuber, ya nos vas a explicar bien para mi generación, pues que es un youtuber y qué hace. Son unos extraterrestres que están llegando a nuestros días. Los invadieron. Los invadieron. Y se tomaron todo el mercado. ¡Paisa Bloss! ¡Cabar! Son unos extraterrestres. No, y además que ellos no se tienen ese chip desde Chiquiticos. Y el jefe. El jefe. El jefe. El director de la Teletón. El artífice de todo esto. Sergio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. La Teletón empieza con una toma, digamos, de las principales ciudades de Colombia. Hoy es el turno de Medellín. Cuéntenos, ¿qué están haciendo en Medellín todo este grupo de figuras? ¿Y por qué desde ya? ¿O cómo es el asunto? Vale, Pablo, tú. Bueno, el asunto es que, bueno, tenemos que recordarles a todos los colombianos ese compromiso que siempre tenemos con la Teletón cada año, que es 26 y 27 de febrero. Entonces, hay que trabajar con tiempo en todas las diferentes ciudades de Colombia, compartir con la gente de cada ciudad, mostrarles también los logros, o sea, todo lo que se logró con esas metas que arrancaron desde un principio, que gracias a cada, esa colaboración de cada uno de los colombianos se lograron cumplir esa meta y que detrás de esa meta se realizaron una cantidad de sueños, que a través de esos sueños se ayudaron a muchas familias en cada uno de los centros de rehabilitación. Entonces, eso es lo que queremos hacer en cada ciudad, o sea, compartir un poquito con la gente, que nos pongamos la Teletón. Acuérdense que la Teletón es solo de Colombia, la Teletón nos une y todos unidos logramos siempre alcanzar la meta y superarla. Y metas grandísimas. Y además, no solamente decirles que la Teletón es este 26 y 27, sino que trabajamos durante todo el año. Este señor que está aquí sentado, todo el año se la pasa haciendo grandes historias, que son las historias que vemos en la Teletón, involucrándose con esas familias para que esas familias les digan a ustedes, miren, la Teletón de verdad funciona y cambia vidas. Y les voy a dar un dato muy chévere. Aquí en Medellín todavía no hay centro de rehabilitación de Teletón. Y Medellín es la segunda ciudad del país que más dona para la Teletón. Más de mil millones de pesos de Medellín, de Antioquia, fueron para la Teletón del año pasado. ¿Y dónde están esos centros de rehabilitación? ¿En qué ciudades? Hay, en Soacha, que es un centro maravilloso. En Manizales, que fue el primer centro de rehabilitación como de esta nueva generación de la Teletón. Porque recuerden que nosotros tenemos una Teletón en la cabeza, que era de los años 80, los años 70, que era la de don Carlos Pinzón. Bueno, esa Teletón se suspendió y luego ahorita en el 2010 empezó la Teletón con Oritel en Colombia. Esa Teletón creó el centro de rehabilitación en Manizales, el de Soacha, el de Barranquilla, el de Cartagena. Y ahora estamos a unos meses de abrir el nuevo centro de rehabilitación en Bogotá. Es en Bogotá porque es un sitio donde hay mucha influencia de mucha gente de todo el país. Y esperamos que con el recaudo que hagamos este año podamos tener, para conseguir la locación, de otro centro. Y si seguimos trabajando así, entonces esperamos que Medellín pronto también tenga la sede. Sí, va a ser lo que se va haciendo también por necesidades y por esas visitas que se van a hacer en la población, donde uno puede darse cuenta de dónde se necesita más, ¿cierto? Así es. El objetivo de la Teletón es llegar a diferentes recuerdos del país. Y realmente nosotros llevamos cinco años, llevamos cuatro centros de rehabilitación, llevamos para el quinto, como le decía Iván. Pero en un futuro tenemos que llegar a todos, a Medellín, a la Amazonas, a la Guajira, a todos lados, porque la Teletona construimos entre todos los colombianos. Ese recaudo que vemos de 13 mil millones de pesos en el tablero, que llegamos el año pasado, el 75% de ese recaudo corresponde a la ciudadanía, del mil a mil. Al bolsillo. Al bolsillo de los colombianos. De mil en mil. Cuando vamos al banco. Sí, claro. Cuando los niños llevan su marranito. Es que lo que nosotros repetimos mucho en la Teletona es, no crean que los cheques de los patrocinadores son los que hacen esta meta. Los que hacen esta meta son ustedes. De mil en mil, de dos mil en dos mil, el niño que lleva la alcancía al colegio y durante todos estos días recoge, platica en el salón. Los que hacen bingos en el barrio y hacen como actividades para recoger. Eso es lo más bonito. Ese es el 70%. El 75% de la meta. El 75% y el otro porcentaje. El otro 25% de patrocinadores. Es de patrocinadores. Ahora pasa algo. Ustedes como personajes están acostumbrados a representar y a presentar muchos eventos. Pero es muy distinto cuando uno lo toca una obra social. ¿De qué forma ha cambiado la vida de cada uno de ustedes al estar involucrado con la Teletona? Bueno, es espectacular porque te toca la vida. O sea, hace que tus reflexiones frente a tu vida, a tu cotidianidad, cómo manejas yo que soy mamá, mis hijos, enfrentar la vida, enfrentar una cantidad de situaciones que hay veces se nos hace en un mundo, ¿cierto? Y hay veces nos falta un poquito de fe y de ponerle color a la vida. Porque finalmente, tras de cada situación, indiferente de la que sea, todo tiene un para qué, no un por qué, cuestionamos todo. Finalmente es como enfrentan la vida y es un aprendizaje grandísimo para mí. La primera vez que estuve en la Teletón, que solamente estuve en el call center, es espectacular. Pero yo la tengo en la Teletón, que es una de las tantas formas de pago que tienen todos los colombianos. Una es el call center y que vamos a estar un equipo pues súper poderoso este año para que se animen. Y es súper bonito porque la gente, muchos llegan a decir, miren, yo voy yo al Teletón o mi primo, o sea, ya van a contar como su historia o su experiencia o cómo, pues, cómo puedo yo aportar, mire, tengo tanto y yo, y no importa, lo que decía Iván, es que no importa la cantidad. Finalmente lo que importa, claro, es con el amor que se da. O sea, saber que en cada instituto, esa baldosa, ese ladrillo, está depositado el amor de cada colombiano, eso no tiene precio. O sea, que gracias a todo ese apoyo de todos los colombianos, que son el 75%, que eso llena de, pues, de orgullo, ver la generosidad y el apoyo y la unión. Por eso la Teletón une a Colombia en un solo Teletón. En solo una persona. Ahí va, ¿cómo lo cambió? Le dio sentido a mi profesión, porque es que nosotros hacemos entretenimiento. Yo hago entretenimiento, le llego a las casas de las personas con momentos de alegría. Pero esto le dio como fondo, le dio como piso a mi profesión, como darle sentido a ayudar, a ayudar. Nosotros somos unos autoparlantes, unos portavoces, que gracias a nuestro oficio le llegamos a mucha más gente. Y eso es lo que hacemos con Teletón, mostrar lo que hace una fundación. Hacerle meter en el coco a la gente de nuestro país, que somos tan desconfiados, somos, tenemos un chip de desconfianza tan grande. Es decirle, miren, es verdad, es verdad, lo hemos visto, hemos hablado con los papás de los niños que han utilizado la Teletón, que les ha servido. Esto es verdad, esto es real, la plata se está invirtiendo bien. Es como darle confianza a la gente. Y a mí es que me encanta el contacto con la gente, me fascina las historias, ver esos ejemplos de vida. Me gusta mucho la Teletón, que son historias que no son las timeras. Porque entonces todo el mundo dice, ah, es que tan amarillista. No es amarillista porque es que es el niño con la discapacidad más grande del mundo. Y el niño se ríe, le da motivo de ir al papá, el papá tiene ganas de trabajar. Uno sale como, wow, uno se acude y uno dice como, somos unos pendejos que nos quejamos de pendejadas en la vida. ¿Sabes qué? Me encanta. Me encanta. No, por eso. ¿Sabes por qué? No, claro, pero es que te voy a decir algo. Me encanta, por ejemplo, tu participación. Porque para nadie es un secreto que el tema de los influenciadores a través de las redes sociales, pues son enormes en el mundo. Pero por lo general siempre los vemos haciendo bromas, cantando canciones o ganando seguidores, hay veces con chistes. Y verlo desde la parte social y que puedas mover tus redes para algo y un objetivo que se vea y que sea palpable en Colombia me parece increíble. De verdad que, felicitaciones porque tu primera participación. Cierto, yo soy del nuevo, pero estoy contento de compartir con gente de tanta experiencia, estoy contento de pertenecer a esta causa. Hace dos años el término youtuber era un término que no existía, un término que no estaba en el diccionario, un término que pasaba inadvertido en cualquier conversación. Y hoy en día tenemos una selección de youtubers, porque hay una selección de youtubers que vamos a estar contestando llamadas, que vamos a estar pendientes de todo lo relacionado con la Teletón, vamos a estar en el evento de la Teletón. Y estamos muy emocionados de que nos hayan tenido en cuenta, estamos muy, muy, muy felices porque nosotros somos los que movemos las masas de la juventud. Es decir, todo lo transmedia lo manejan ustedes. ¿Verdad que una vez pidieron pizzas y le llegaron no sé cuántas pizzas? Sí, para ser. Cuéntame la historia, yo me sé la historia, Paisa Blu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!